Los sindicatos afiliados a la CUT y demás centrales obreras del Cesar también dijeron sí al paro y movilizaciones programadas hoy 19 de noviembre. La caravana partió desde la plazoleta del SENA y culminó en la gobernación, donde los dirigentes de la CUT-Cesar expresaron su inconformismo. El gobierno de Duque no negocia ni cumple con todos los colombianos. En este momento el gobierno nacional no le ha cumplido al sector de la educación, no le ha cumplido a la salud, no le ha cumplido a los estudiantes y tampoco a ninguno de los sectores que se ha negociado. Así que hoy estamos saliendo a la calle nuevamente a manifestarnos y en contra de todo lo que el gobierno viene implementando en estos momentos. El gobierno nacional no ha hecho caso omiso al clamor del pueblo colombiano y en vez de buscar solución, lo que está haciendo es una remetida en contra de todos. Está haciendo una contrarreforma laboral, una contrarreforma pensional y esto trae como consecuencia de que todos estemos descontentos. Aparte de esto, en la costa atlántica nos han cambiado las reglas de juego en el servicio de Electricaribe y ahora a partir de que pasó al nuevo concesionario nos han incrementado en tres pesos el servicio de luz y para el próximo año estarán implementando en un 20% y 24% este servicio para todos. También el gobierno manifiesta que para poder salir de la pandemia se hace necesario hacer una otra contrarreforma tributaria en donde van a poner a todos los productos de la canasta básica, el IVA del 19% y aquí este gobierno se ha convertido en un Robin Hood moderno que le roba a los pobres para los ricos porque los que no tributamos los pobres de este país, pero los ricos no están tributando. Aquí debe de haber equidad, debe de ser un gobierno que mire al pueblo porque estamos nosotros en un desempleo bastante elevado y estamos en una situación grave que la estamos viviendo en las calles y en los hogares de todos los colombianos. Por su parte los docentes se solidarizaron con los empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López que llevan meses sin pago y manifestaron estar listos para la presencialidad escolar el próximo año. Hoy le estamos exigiendo al señor gobernador que de una vez por todas le paguen los salarios atrasados a los trabajadores de la salud del Hospital Rosario Pumarejo de López. Es una injusticia contra los médicos, paramédicos, enfermeros y todo el cuerpo laboral del Hospital Rosario Pumarejo. Pero también apoyamos la huelga justa que adelantan los trabajadores de Cinta Carbón en el Cerrejón de Aguajira. Para el 21 se tiene previsto el gran paro nacional para conmemorar lo que fue el año pasado. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.